Hoy iniciamos un lindo camino aquí en esta mesa del pan nuestro con un invitado, con un amigo que nos acompañará de manera semanal cada viernes y que nos invita a abrir las puertas, a abrir las ventanas de la casa, a mirar, a conocer qué es lo que está pasando fuera, qué es lo que está pasando en el mundo particularmente. Estamos hablando de José Moyano, él es analista político, especializado también en política internacional y nos acompaña desde hoy cada viernes en esta mesa del pan nuestro. José, qué regalo tenerte hoy en esta mesa, muy bienvenido entonces para cada viernes. Muchísimas gracias Belén, un gustazo estar acá y bueno, muchas gracias también a toda la audiencia del pan nuestro que está acompañándonos. Qué bueno, qué bueno José, porque estos temas internacionales a veces nos traen ciertos desafíos, quizás no comprendemos, no conocemos mucho, así que tu presencia por aquí es muy valiosa. Es esta ventanita que abrimos juntos entonces al mundo y vos nos dirás hoy con qué comenzamos, cuál es la noticia de la semana en la que vale la pena detenernos, escucharte y aprender un poquito más. Bueno, hoy vamos a arrancar con una noticia y una persona, estamos hablando del presidente de Rusia, Vladimir Putin, uno de los jefes de Estado más influyentes del mundo y la noticia es que en este pasado 8 de mayo asumió la presidencia de su quinto mandato. Esto es un evento importante para la política internacional, no sólo por lo que es la figura de Vladimir Putin en la dinámica de la política entre los estados, sino también por justamente eso, el quinto mandato. Estamos hablando de una persona que se mantiene en el poder desde el año 2000, 24 años. Así que bueno, si quieren podemos arrancar el día de hoy hablando de este suceso. Claro, y un nombre que resuena mucho para nosotros, lo escuchamos mucho en las noticias diarias, podemos decir, escuchamos mucho Vladimir Putin, escuchamos mucho Rusia, pero quizás no es mucho lo que conocemos de él. ¿Cómo fue? ¿Qué nos podés contar, José, de la propia carrera política de Putin? ¿Por qué el pueblo ruso, por ejemplo, lo elige, lo sigue eligiendo y lo eligió también para este quinto mandato? Bien, vamos a empezar desmenuzando un poco quién es él y de dónde salió. Porque como bien decís vos, los líderes políticos, los jefes de Estado, son producto de un suceso histórico, no nacen de un repollo, como decimos acá en Argentina, sino que son resultado de procesos históricos. Vladimir Putin inicia su carrera política allá por la década del 90. Es importante esto porque durante los años 90 Rusia estaba atravesando una crisis política, económica y social extremadamente convulsionada. Muchísima violencia, muchísima recesión, un clima de época realmente de derrumbe, y no aparecía la figura que pudiese ordenar este caos que era la década del 90, y apareció por recomendación de algunos alcaldes y gobernadores del interior de Rusia la figura de un joven treintañero, vamos a decirle, que había trabajado en los servicios de inteligencia de la ex Unión Soviética y que por recomendación de estos alcaldes y gobernadores llega a trabajar en el Palacio Presidencial de Moscú y se presenta elecciones, gana, y al iniciar este primer mandato, estamos hablando del 1 de enero del 2000, se pone en marcha automáticamente para ordenar lo que era el caos de la década del 90. Cuando uso la palabra caos estoy diciendo realmente un desorden ingobernable. Había regiones de Rusia en las cuales había guerras para separarse del territorio y apareció esta persona que identificó a ver quiénes son los que mandan, quiénes son los que tienen el poder en medio de este caos y buscó como hacer acuerdos políticos con esos sectores poderosos para de alguna que otra manera ordenar ese caos. Y así es como él arranca su carrera presidencial, siendo una figura que ordena el caos. Podemos discutir largamente el trasfondo ético o moral de los métodos, pero se consolida como jefe de Estado en un marco de ordenar el caos. Y eso lo llevó quizás entonces a esta etapa a cumplimentar, llegar a su quinto mandato. Estamos hablando, si no me equivoco, José, ya de un presidente de unos 70 años, creo, que tiene Putin y en estos años de carrera política seguramente ha tenido sus opositores y quiénes lo acompañan también. ¿Cuáles son los sectores que lo acompañan para que él pueda llegar a esta instancia? Bien. A ver, para sostenerse en el poder, cualquier figura política, sea un presidente, sea un gobernador, sea un intendente, sea un líder sindical, sea un empresario, necesita estructuras de poder que le brinden el apoyo y le digan si la cosa se complica, yo estoy acá para sostenerte. Vladimir Putin identificó durante estos 24 años dónde reside el poder real en Rusia y lo identificó básicamente en, vamos a decirle, tres patas. La primera pata es la empresarial. Rusia es un país productor de hidrocarburos, principalmente petróleo, y la gran riqueza de Rusia es el gas natural. O sea, el primer sector de poder económico y político en Rusia es la clase empresarial del gas natural y el petróleo. Putin sabe eso, lo supo siempre, entonces el nexo con las empresas petroleras y gasíferas políticamente para él ha sido clave. Una relación de buena amistad, de cooperación mutua e incluso también como de vigilancia. A ver, permanentemente el Estado ruso está vigilando con quienes se reúnen los empresarios del gas natural, los empresarios del petróleo, etc. La otra pata es de la cual él proviene. Putin, recordemos, desde los 16 años trabajó en los servicios de inteligencia. De la Unión Soviética en su momento, de la Federación Rusa posteriormente. Y él ha armado un gabinete de gobierno en el cual los puestos claves en el Estado los ocupan personas que fueron compañeros de él en su vida como agente de inteligencia. Entonces el Estado ruso es un Estado en el cual los puestos de poder, el vocero presidencial, el canciller, el ministro del Interior, han sido todos compañeros de él en su paso por los servicios de inteligencia. Entonces ahí tenemos otra, la segunda pata de poder. La comunidad de seguridad interior, de inteligencia, lo respalda totalmente porque estamos hablando de personas que son socios de él desde su temprana carrera como agente. Y la tercera pata, como jefe de Estado, es la lealtad de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, podemos decir, con tres patas conseguimos mucha solidez política, pero no es suficiente. También existe el apoyo de lo que podríamos decir el sector espiritual de Rusia. Estoy hablando de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa en Rusia tiene un poder cultural muy fuerte, muy arraigado en la cultura cristiana centenaria del pueblo ruso. Y él ahí descubrió como una conexión con la devoción profunda de la población. Entonces podremos agregar una cuarta pata que es la iglesia ortodoxa, que a todo este trípode, inteligencia, fuerzas armadas y empresarios, los cubre con un manto de, podríamos decir, defensa de la tradición rusa, defensa de la fe del pueblo ruso. Y como coronario de todo esto, una mayoría en el Congreso, una mayoría abrumadora. No estamos hablando de un diputado más que la oposición. Entonces, como podemos ver, Putin está sobre una estructura de poder, muy sólida, muy sólida. Y conservar esa estructura es justamente lo que le ha permitido sostenerse, nada más y nada menos que 24 años en el poder. Y en ese marco, José, ¿hay espacio, por ejemplo, para una oposición? ¿En todos estos años la oposición ha podido ganar fuerzas también? Qué buena, es la pregunta que creo yo que resata la curiosidad de todos los periodistas, tanto del mundo occidental como del mundo oriental. La oposición existe en términos nominales, existe un partido opositor, existen listas opositoras, pero después hay otra realidad. Rusia ha consolidado un sistema político que busca autopreservarse y es un país que tiene una tradición, una cultura política donde el Estado históricamente ha eliminado o considerado amenazas a aquellas posiciones que busquen revisar la estructura de poder vigente. Es muy difícil la existencia de una oposición en Rusia. Existe, existe. La coalición de Putin se llama Rusia Unida, es la mayoritaria en el Congreso. La segunda fuerza es el Partido Comunista. Después hay un tercer partido, el cuarto es el Partido Liberal. Existe, podríamos decirle, un mosaico de partidos políticos que tienen una representación opositora en el Congreso mínima, pero después también es cierta la realidad de que es a veces arriesgado la militancia política de oposición. Eso lo sabemos por lo que ha acontecido con ciertas figuras del arco opositor. Ahora bien, algo que es muy llamativo, y esto lo traigo de una experiencia personal de que me tocó estar en Rusia en este mes de marzo, justamente en la semana electoral. Y me llamó mucho la atención algo que, como argentino, me costaba digerir un poco, que faltaban cinco, seis días para la jornada de las urnas, de los comicios, y no vi un cartel de campaña política en ninguna plaza, en nada. Un clima preelectoral totalmente inexistente. Entonces también estamos hablando de, no solo de un sistema político que busca autopreservarse, digamos, eliminando a la oposición, sino que también tenemos un Congreso con una mayoría oficialista aplastante, y después, y esto es lo que yo agrego, una cultura política muy distinta a la que nosotros como argentinos tal vez estamos acostumbrados a tener, cero carteles de campaña, cero mítines, cero concentraciones, y estamos hablando de una semana en la cual yo presencié la semana de campaña política, y justamente no presencié campaña. Entonces, es muy difícil en ese clima prender una idea opositora, o el surgimiento de una figura opositora, sumándole además que Putin cuenta con la lealtad absoluta del aparato, porque él ha logrado constituir lo que llaman el Estado chequista. ¿Qué es el Estado chequista? En Rusia, el chequista es el agente de los servicios de inteligencia. Es como se le dice en la jerga popular. Sos un chequista, significa, sos un agente de los servicios de inteligencia. Putin creó un Estado chequista, y ese Estado chequista busca autopreservarse. Entonces ya cuenta con la lealtad de un aparato que busca evitar un cambio de situación. Y, por supuesto, no nos tenemos que olvidar que cuenta también con el apoyo incondicional de los empresarios del gas natural y del petróleo, que financian, obviamente, el sostenimiento público del poder político. Entonces, supongamos que existiera la voluntad de crear o de consolidar una oposición, es muy difícil ir contra semejante estructura de poder. ganar visibilidad, lograr traccionar en una cultura política bastante apática, y además los casos, por supuesto, de persecución, que también son conocidos. Ahora bien, si nos ponemos a ver en este escenario actual, ¿cómo se vislumbra la figura de Putin de aquí en adelante? A ver, él tiene una mayoría total en el Congreso, y estaría habilitado por mecanismos legales, si él lo promueve, a reformar la Constitución, a reformar la Constitución, y a habilitar, obviamente, procesos de reelección, nuevamente. Entonces, así como él está en el poder desde el año 2000, dos presidencias de cuatro años, 2004-2008, dos presidencias de seis años, la tercera de seis años que inició ahora el martes 8 de mayo, y podría habilitarse una nueva si su coalición decide reformar la Constitución, que puede hacerlo. Entonces, si nos ponemos a vislumbrar el futuro, no sería de extrañarse que haya Vladimir Putin para más tiempo, a no ser que ocurra algo que en la política también es un factor infaltable, que es, ocurra algo inesperado. Pero bueno, este es el panorama que se proyecta hasta ahora. José Mayano, sumamente esclarecedora tu presencia aquí en nuestra mesa, nos ayudás, nos permitís entender estas prácticas políticas, sociales, culturales, que para nosotros quizás suenan tan diferentes. Agradecidos hoy por tu presencia en esta mesa, nos volvemos a encontrar entonces, Dios mediante, el próximo viernes. Nos vemos el viernes que viene y vemos con qué caemos, con qué tema venimos. Nos vemos.